Para muchos trabajadores, la llegada de la pandemia vino a darles un giro de 365 grados en su vida laboral, ya que ahora tienen que estar muy cuidadosos y respetando los protocolos de sanidad para evitar un brote de contagios dentro de sus empresas, o mucho peor, el que lleguen a perder su trabajo. En un sondeo realizado por Quiero TV sobre qué tanto ha cambiado el ambiente laboral en su centro de trabajo ahora con la pandemia, algunas personas mencionaron que existe preocupación y temor en su ambiente laboral por parte de los trabajadores cuando acuden a su trabajo. Pues por la gente más adulta, la gente más joven es más irresponsable, pues como siempre. Ahorita no hay afectados nadie, porque sí nos protegemos todos, con caretas, cubrebocas, lentes, antigel y todo, o sea, sí estamos bien protegidos, gracias a Dios. Debido a la situación por la pandemia, muchas personas se han visto afectadas, ya que han perdido su trabajo y tienen más de tres meses buscando empleo de un lugar a otro y sin poder encontrarlo. Mira, yo no batallo porque, pues yo estoy trabajando, yo estoy recibiendo mi sueldo y pues yo sí estoy prácticamente normal. Estamos protegidos y todo, sí estamos todos protegidos. Trabajo en América Estándar. Pues he ido a muchos lugares, de hecho, pues como todo, deje solicitud y después le hablamos y hasta la fecha seguimos esperando. ¿Cuánto tiempo tiene en busca de trabajo? Tres meses. ¿Y nada aún? Nada. ¿Y si la ha visto fue difícil? Claro que sí. Con imágenes de Óscar Lueva, nos reportó para Quiero TV, Juan Miguel Villalobos de Luna.